¿Qué es la organización de DOCAS y diseños? Era una empresa joven que comenzaba a estructurarse correctamente y era una empresa con mucha energía para crecer hasta como hoy. Creo que era una empresa que estaba en pleno crecimiento, empezaba a darse a conocer con los clientes en el mercado y creo que ahora ha logrado consolidarse bien en lo que es el ámbito de las cimbras. Bueno, en aquel momento yo veía el almacén bastante grande porque era para mí todo nuevo y yo no sabía lo que era DOCAS en ese entonces. Era muy pequeño, éramos solo una oficina con siete personas. Era un almacén pequeño, con mucho espacio y te encontrabas gente con muchas ganas de aprender y trabajar. Era un almacén muy chiquito y se encontraban muchos animañas, por ejemplo alaclanes, arañas, ratas, porque estábamos en pleno bosque. Me siento orgulloso, me siento feliz porque estamos logrando cosas importantes en la empresa, estamos cambiando cosas en México. Trabajar en DOCAS México al día de hoy es para mí ya un reto que día a día se va consolidando con cada proyecto que se toma, con cada cliente nuevo que conocemos y que trabajamos es todo un reto. Mucho orgullo y sobre todo mucho orgullo de ser precursor. Me siento orgulloso, un orgullo por la empresa porque me da de comer y me da para sacar adelante a mi familia y mucha satisfacción. Creo que va por el camino correcto y vamos a llegar a ser los número uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!